Vamos ahora de regreso a las calles de la Ciudad de México, donde hay incidentes. Ahí ya está nuestro compañero Víctor Galvez, que nos dé en este reporte. Víctor, muy buenos días, platícanos. Raimundo, información desafortunada que se registra en la colonia Lindavista Sur, en la alcaldía Gustavo Amadero. Es exactamente la calle Piura, entre la avenida Montevideo y la calle Otavalo, donde en estos momentos elementos de la Policía de Ciudad de México han llegado para cordonar totalmente la calle. Son representantes del sector Lindavista. Ha llegado hasta hace algunos momentos también una ambulancia de la Cruz Roja para certificar la muerte de una mujer de aproximadamente 25 o 30 años de edad y que hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Eso ya ha generado esta intensa movilización por parte de elementos de la Policía de Ciudad de México. Se espera que en los próximos minutos arriben peritos de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México y comiencen a realizar las investigaciones pertinentes. En estos momentos, totalmente acordonada la calle y elementos de la Policía recabando información para determinar cuál fue el motivo por el cual murió esta mujer. Raimundo, la información que tenemos esta mañana en imágenes de mi compañero Uriel Muñoz. Qué triste, Víctor, qué triste, pero muchísimas gracias por este reporte. Buen día, síganse cuidando. Excelente día. Buen día, síganse cuidando.